Muy buenas noches, seguidores y seguidoras de mis redes sociales. Me encuentro en la Cantina Sócrates. Hoy está trabas gratis. Va a haber un gran evento, así que tienen el tiempo porque todavía ni empezó. Y estoy con mi amiga. ¡Hola! ¡Anímense, arrímense a la Cantina Sócrates! Vamos a pasar la bomba entre todes. Sí, y hoy voy a registrar, como siempre, muchos videitos y fotitos para ustedes, para los que no vengan. Lorena Rosas Divina, ¿qué tenés para contar de todos tus logros? Contá, mami, no quiere. ¿Flor? ¡Hola! Algo, contar logros. Bueno, buenos resultados de Transur, ahora estudiando, empezando el primer módulo de enfermería. Y bueno, acá, ¡feliz! ¡Bien! Tienda rara, Diosas, Dioses del Olimpo. No, en serio, tienda rara es él y muchos otros que voy a nombrar. Sí, Ceci, Vector, Ale, Nicolás Menecavilli, Alison, Brian Ojeda, Carmela. Bueno, los amamos a todos, siempre, siempre, siempre. Bueno, bueno, ya casi lista para este gran espectáculo para ayudar a la Contra Cultural para que se vayan a Francia, chiquis. Me mandan fotos de la Torre Eiffel, que yo también tengo que ir algún día a Francia a sacarme fotos y todo. Un éxito, la Contra Cultural, un éxito, la Cantina Sócrates y todos los shows que vamos a ver a continuación. Y estoy con la Conductora, señora Paola, que se hizo trenza, mostrales. Hola, pelo, pelota. Te quedó maravillosa, da la vuelta, mostrá la espalda. Uh, hoy con mi amiga estamos de Conductora las dos. Sí, también, necesito. Sí, nos vamos. Estamos acá en Montevideo con la Reina Sofresía. Estamos por estar en estas trabas de la ciudad para juntar plata. Siempre nosotros hacemos cosas así para juntar plata. Y sí, desde la extrema pobreza hacemos todo. Me encanta, me encanta que te hayas venido desde Buenos Aires, que hayas hecho este viaje para acompañarnos a las uruguayas, que sabés que somos tus hermanas. Siempre. Y siempre vamos a estar acá, de los brazos abiertos, recibiendo a ti. Y los mismos los de acá para allá. Sí, poquito a poquito vamos a ir haciendo el límite que va a dar más chiquito con este río que parece que no se para, pero no se para. Ah, Uruguay y Argentina siempre fueron hermanos. Mirá, este abrazo Uruguay-Argentina. Ah, de un piquito. Es para toda América y para todo el mundo. Qué gusto. Gente, estoy acá con una de las personas Leo de Sosa, que es uno de la Contra Cultural, que se va a ir a Francia, ¿no es cierto? Porque sí, te vas a ir con Delfina. Sí, con Delfina nos vamos a Francia, nos vamos a hacer una residencia artística, y nos vamos a un festival de arte trans, y nos vamos a tejer redes para traer a Uruguay, a Latinoamérica, más arte disidente. Así que nada, muchas gracias, estamos súper contentes y súper anunciosos por que empiece. Y nada, acá con una amiga y un artista referente de la Contra Cultural. Recién empieza, y tengo a Brashin, que recién aparece. Otra artista. Sí, siempre, Brashin Ojeda. El otro día estuve en la universidad de diseño, y una de las alumnas se conoce, Brashin. ¿Quién era? No sé, no recuerdo, pero ya terminé de dar la charla, y se acerca una chica y me dice, ¿tú conoces a Brian Ojeda? Le digo, sí. Íntimo. ¿Ves? Parece que nos conoce mucha gente. ¿Cómo estuvo la charla? Ay, excelente. Los línees... ¿Y qué línees? Adultes. Pichón de adulte. Pichón de adulte. Los pichones de adulte son divinos. Generaciones nuevas de mi país Uruguay, que amo para el mundo. Recién comienza. Recién comienza. A la noche estrellada, en esta orilla de la ciudad, sopla un aire caliente y en él se siente todo en la mar. Vaya por el bar, el hacha, mirá de copa, quiere brincar. La pelú, mi maido, vamos, porque mañana hay que laburar. La pelú, mi maido, vamos, porque mañana hay que laburar. El buruyo, al buruyo, a mi corazón, el buruyo de amor y dolor en canto en mi amor. El buruyo, al buruyo, a mi corazón, el buruyo de amor y dolor en canto en mi amor. El buruyo, al buruyo, a mi corazón, el buruyo de amor y dolor en canto en mi corazón, el buruyo de amor y dolor en canto en mi corazón. Vengan, 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 trabas gratis para la Contra Cultural. La cantina Sócrates de la sede de Villa Española, es acá en Corrales y Varela. Muy bien. Bueno, nada, en realidad surge un poco con poco la necesidad de poder... Vamos a hacer real esta residencia artística que vamos a hacer ahora en 10 días nomás. Vamos a ir a Francia, a un festival de arte que hace un trans y vamos a participar de otras actividades allá. Así que, nada, quienes puedan y quieran venir acá a esta fiesta que recién está empezando, a todo con Susy, después está Vicky Style. Van a ver varios DJs, DJ Fuega, bueno, con la presentación de Paola y Sofí. Sí, yo estoy conductora. Leo. Nada, muchas gracias y muchas gracias por el abrazo a Travesti que está buenísimo de ser maravillada y sentirse abrazándose. Cuando estén allá nos mandan fotitos, nos comparten que nos compartimos de acá de Uruguay, ¿eh? Todos. Estamos todos juntis. ¡Gracias! 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 Por favor Ahora se viene la música de la tukis La elfa de la... ¿Viste lo que es el look de Sofía Soler? No, es como medio más Me da Madonna un botón